Cuando dices que no te dolió, a tus amigos. Y no pues pana, así me ha ido en la vida, la verdad que muy mal a veces. No pana, yo así te comprendo. Bro, es que no sé, no sé qué. Bro, ¿te quedaste? ¿Estás bien? No, sin nada bro, tranquilo, me dolió. Me alegro pana, ya me había preocupado por ti. Y a la siguiente, no me vuelvas a avergonzar delante de mis amigas, que ellas son más importantes que usted. ¡Penche pendejo! ¿Sabes qué? ¡No me dolió! ¿Qué dijiste, chamaco pendejo? Dije que no me... ¿Mamá? ¿Mamá qué haces? No mamá, no, 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 no. ¡Ah! 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 Soy mitad hombre, mitad animal, el señor de la noche!